Lo que ha hecho Sánchez es abrir en canal el melón para que se puedan segregar las diferentes regiones de España. Atención que abre la puerta al referéndum que podría romper España. Este es Sánchez, el de los derechos sociales, el de los pobres, el del progresismo. Toma progresismo cuando se empiece a independizar Cataluña, Galicia, Las Vascongadas y Navarra y provee un conflicto civil, hablaremos de progresismo, ¿no? De progresismo, porque este tipo no es que progresemos, solo progresan sus amigos, que les gusta, les gusta mucho. Porque no, amigos, aquí no se progresa, aquí se va para atrás, para que un infame gobierne la nación. Un referéndum, han llegado al acuerdo de un referéndum de autodeterminación. Y solo, como ha dicho Puigdemont, ojo que es muy importante, solo para la investidura. Que luego van a ir negociando punto a punto lo que es la legislatura. Esto puede ser una sangría que, bueno, esto va a quedar corto. Con todo lo que puede pasar con Sánchez y Puigdemont sacándole todo. Bueno, nos enfrentamos a la destrucción de España, nos enfrentamos a la destrucción de nuestros derechos y libertades, y nos enfrentamos absolutamente a la derrota del Estado y de la Constitución y de lo que ha representado el 77. Bueno, pues lo han derrotado, lo han derrotado y desde donde precisamente decíamos todos que se había dejado abierta la puerta en cuanto a los términos de nación, nacionalidad y en cuanto se aprobaron las autonomías. Ahora es cuando ha pasado todo esto. El problema de todo esto es que en este momento nos damos cuenta que el golpe de Estado va a ser constante. Porque ya no hay vuelta atrás. Después de lo que ha sucedido hoy, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué van a hacer con los catalanes, como en mi caso, que somos españoles? ¿Nos van a mandar al castillo de Montjuïd a los fosos, como ya hicieron? ¿Qué vais a hacer con los que nos declaramos españoles y que tenemos o que podemos estar en Cataluña? Y vamos a seguir sacando la bandera nacional. ¿Qué es lo que vais a hacer? Decídnoslo a la cara. Porque nosotros no vamos a cejar en defender la españolidad de Cataluña como la españolidad de cualquier región. La realidad de todo esto es que nosotros somos mejores que todos vosotros los que queréis acabar con España. Pero es que vamos a vencer. Porque España es una idea. España es una nación. España no es una constitución. Se podrá acabar con la constitución, pero no vais a poder acabar ni con los españoles, ni con la idea de la nación. Y, por supuesto, con España, que ha sido la nación más grande del mundo. Y, por supuesto, con España, que ha sido la nación más grande del mundo.